Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. Les recordamos que las oficinas de Claro continúan prestando sus servicios de telefonía móvil en el centro de San Gil. Aprovecha las ofertas que tenemos para ti. Ven a nuestra oficina junto al Matachito del Paraguas y cámbiate a Claro con tu mismo número. Actívate nuestros nuevos planes con minutos y mensajes ilimitados, doble de datos y muchos beneficios más. Puedes llevar tu smartphone y pagarlo a cuotas, realizar pago de facturas, adquirir planes de televisión satelital y reposición de equipo. Visítanos en la carrera 11, número 1204. Somos datos móviles en línea, distribuidor autorizado, claro. Es un proyecto ideado por dos angileños, Junior Paulista y Jorge Peñalosa. Estos jóvenes profesionales en producción audiovisual y fotografía pretenden mostrar los más bellos paisajes que se tienen en la Perla del Fonse a través de diferentes capítulos que se producen en esta región. Hasta el momento se han realizado seis producciones. En este momento se encuentran buscando la protagonista para la siguiente historia. El territorio de película está buscando la protagonista para el siguiente capítulo. Entonces les pedimos que al perfil de Instagram de Territorio de Película o al inbox de Territorio de Película envíen la foto machimba que tengan, la que quieran y nos cuenten por qué les gustaría ser parte de este proyecto. Se estarán recibiendo las fotografías en la cuenta de Instagram de Territorio de Película hasta el próximo lunes, primero de julio. Las personas interesadas pueden enviarlas durante todo el fin de semana. Nada, ahí revisaremos y tenemos hasta este lunes festivo. En los próximos días se estará conociendo un nuevo capítulo de Territorio de Película, donde se contará otra gran historia en San Gil. Un papá voló como Superman para rescatar a su hijo que cayó en una piscina. El video, que fue captado en Palm Beach, Florida, en Estados Unidos, muestra cómo el pequeño Rocco de año y medio bordeó la piscina y cuando quiso agarrar el balón inflable que flotaba muy cerca de él, cayó a la piscina. Su papá, que departía con otra persona en el jardín, se levantó de un brinco de su silla, corrió hacia la piscina y voló sobre la reja de más de un metro para entrar de clavado en ella y rescatar al pequeño sano y salvo. Esta historia tuvo un final feliz, medalla de oro para este clavadista olímpico y más cuidado para la próxima. Esta ha sido nuestra información cultural por el día de hoy, nos vemos mañana con más información. Hasta entonces. Gracias. Gracias.